Hola, mi nombre es Nini Vez Leal, vine de Maracaibo, soy 20 años y estudié ingeniera. Y ahí está la venezolana, Nini Vez Leal, estudiante de ingeniería industrial. Bella muchacha, bella. Señorita Venezuela, muchos aplausos se escuchan. Bien, ahí está la bellísima Nini Vez. Tres lugares que faltan por... Y por aquí viene ahora la señorita Venezuela. Pero ¿saben qué cosa? Estoy perdido, quiero decirle que vamos a utilizar una traductora. Bien, ¿quiere preguntarle a la señorita Venezuela, Nini Vez, qué estudia y por qué? Estoy estudiando actualmente ingeniería industrial. La estudio porque considero que es una carrera que anteriormente se veía que no era para las mujeres. Pero las mujeres hoy en día han demostrado ser mujeres muy activas, modernas, muy dinámicas. Y han demostrado tener la capacidad para desarrollar ese trabajo y cualquier otro. ¿Esta es la traducción? Pregúntale, por favor, ¿qué piensan los hombres de eso? Bueno, ¿qué dicen los chicos en tu clase cuando pasan a la universidad? Y espero que no llevas trajes así. Bueno, ellos me tratan muy normal. Espero que en mi trabajo, cuando comience a desarrollar mi trabajo, me traten como una persona normal, porque si conseguí obtener mi título por estar estudiando y trabajando, preparándome para ello, entonces espero que me traten como una persona normal. Básicamente, la tratan como una persona normal. Y en sus estudios y obteniendo sus cualificaciones, ella va a ser tan capaz de trabajar en esa particular profesión. Y yo creo que es una buena razón para todas las personas. Como Miss Venezuela, sé que ella tiene labores especiales. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Algo de las cosas que hace es como Miss Venezuela? Bueno, actualmente soy presidenta honoraria de una fundación en Venezuela que se encarga del cuidado de los niños con parálisis cerebral y eventualmente organizamos desfiles de moda con el fin de obtener beneficios para dicha institución. At the moment, she's actually honorary president of an organization in Venezuela which helps children with mental handicaps. And what they do is they organize fashion shows and so on in order to raise funds to help these children. Very worthwhile. Muy bien. Gracias, señorita Venezuela. Gracias también a usted, señorita Trabaja India. Vamos a saludar a Miss Venezuela. Nini Bet-Leal tiene 20 años, mide un metro setenta y ocho, tiene los ojos color marrón oscuro y el cabello negro. Esa es Miss Venezuela. Next, Miss Venezuela. Y viene a la señorita Venezuela, Minibeth Leal. Minibeth Leal. Miss Venezuela luce un elegante traje strapless blanco con un detalle bordado a mano, en el escote y a nivel de las caderas. Allí tenemos a Miss Venezuela. Muy difícil la escogencia, como se pueden imaginar. Una de las finalistas. La señorita Venezuela, una de las finalistas. Gran papel de Minibeth Leal. Ahí viene ella. Hermoso traje, linda mujer. Minibeth Leal. Muy bien, 20 años de edad, unos setenta y ocho de estatura. Ahora quedan tres, no me pregunten quién es. ¿Quién es? Mi mundo. Mi mundo 1991 es... Miss Venezuela. La señorita Venezuela. Minibeth Leal. Ahí tenemos otro triunfo de la mujer venezolana en la persona de Minibeth Leal. Y la marcha de Venevisión acompañando esta gran noticia para toda Venezuela. Venezuela, Venezuela, Smith Mundo, 1991. Hermosísima mujer. Minibeth Leal. Se expresó muy bien en su entrevista. Está sumamente bien vestida. Y es preciosa. Aquí tienen ustedes los nombres de los que participaron en este programa para Estados Unidos y para todo el mundo. Y siguen poniendo verdaderos récords en Venezuela con la belleza de sus mujeres. Otra Miss Mundo. Ahora, Minibeth Leal acompaña a Pelín Leal como ganadora del título de Miss Mundo en 1991. Precisamente hace diez años fue Pelín quien nos dio esa satisfacción. También ese año ganó Irene Saez y hemos tenido tantas reinas de belleza que para Venezuela, yo les decía a ustedes, siempre resulta la pregunta obligada de todos los que participan en estos eventos de belleza. Por supuesto, vaya nuestra felicitación a Minibeth Leal, a toda su familia y también a Osmel Sousa y a todos los encargados de pulir a estas muchachas y de hacerlas verdaderas, hermosas, inteligentes y bien preparadas representantes del país. Gracias por ver el video.